El presidente del Consejo Municipal de San Ramón en el departamento de Beni afirma que la mitad de la población de esta localidad está infectada y que faltan médicos para atender a los enfermos. Agregó que a diario se están registrando muertes por COVID-19. Estoy en la plaza principal de mi pueblo con los representantes de juntas de vecinos, con el comité cívico, el presidente del comité cívico, porque nos encontramos en un desastre en nuestro pueblo. Queremos que las autoridades nacionales, departamentales, queremos pedirle a nuestra Bolivia que nos ayude porque San Ramón se encuentra abandonado. San Ramón necesita de médicos, San Ramón, con decirle que no tenemos ni chofer para las dos ambulancias que tenemos. Los médicos están enfermando también. Tenemos a nuestra Calde enfermo, por eso no está aquí presente. Nuestra gente quiere ayuda, nuestra gente quiere que vengan médicos a atender a nuestra población. Estamos todos desesperados y aquí tenemos juntas de vecinos, tenemos comité cívico, tenemos muchas... No hemos juntado más personas porque no queremos que nuestra gente se siga contagiando. Ya vemos mucho... Me atrevo a decirle que más de la mitad de la población está tirada en cama con resfrío, con gripe, con dolor de pecho, con toda... Y nuestra gente se muere. Ahorita tenemos dos muertos, ayer tuvimos otros dos y todos los días se muere nuestra gente. Así que pedirle a nuestro presidente, pedirle a nuestros ministros que vengan y nos atiendan a San Ramón.